Dice el Señor, dice, o sea, cómo aprender nosotros de la palabra de Dios. Pues tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. ¿Tu palabra es qué? Lámpara a mis pies y luz en mi camino. Lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Saludamos a Joan, que estaba de visita aquí en este momento. Dios lo bendiga. Lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Dice aquí una petición que podemos hacerle al Señor. Dice, dame, mire, 116, dame fuerzas. ¿Qué le voy a pedir al Señor? Dame fuerzas. Que me dé fuerzas. ¿Y conforme a quién? A tu promesa. Y viviré. Dame fuerzas conforme a tu promesa. Conforme a tu promesa y viviré. No defraudes mi esperanza. No defraudes mi esperanza. Ayúdame y estaré a salvo. Así cumpliré siempre tus leyes. Ayúdame y estaré a salvo. Así cumpliré siempre tus leyes. Tú desprecias a los que se apartan de tus leyes porque sus pensamientos no tienen sentido. ¿Por qué qué? Sus pensamientos no tienen sentido. Cuidado con dejar que la mente, porque la mente lo tira para el barranco. ¿Oyó? ¿Oyó? ¿Escuchó? La mente lo tira uno para el barranco. Y cuando uno está en el barranco para que salga la... A regresar. A regresar es un poco difícil. Así que mucho cuidado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir la experiencia más hermosa de leer y... Y releer la palabra de Dios. Y sí. Alimentarnos. Por eso la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? Sí. Este es Salmo 119. Leanlo, releanlo. Y mire, qué manera de uno poder tener un buen momento de oración. De oración. Se va un rato de verdad y uno ni se da cuenta cuándo, pero va llevando, va llevando. Por eso de verdad que necesitamos pedir al Señor que nos dé la gracia de poder entender. El paisano mío. Uy, uy, uy. Y sabían que así conforme el Salmo 119 es el más largo. ¿Sabe cuál es el más corto? ¿Cuál es el más corto? El 117 que tiene apenas dos versículos. No, puede ser. Ay, mire que usted... Ay, qué bello, mira. Oiga, el 117 apenas tiene dos versículos. Es el más cortico de todos los Salmos. Bueno. El 119, bueno, tiene muchos, muchos versículos, pero son una gran riqueza y nos ofrece. Un buen momento de oración. Por eso es que nosotros en los grupos de oración cantamos. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Transformó. ¿Quién te va a transformar? La palabra de Dios. Una manera diferente de no parecernos nosotros al mundo. Porque ¿quién dirige el mundo? El amo de este mundo. ¿Quién nos ha traído tantas tristezas y angustias y miedos y temores? ¿Quién nos ha hecho enemigos de Dios? El amo de este mundo. ¿Por qué? Porque nos ha metido en el pensamiento de que Dios es el culpable de todo lo que está sucediendo. Cuando eso no es así. Oigan, eso no es así. Dios quiere que usted tenga salud. Que tenga la alegría de poder de tener esta manifestación del Señor. Señor, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Eso lo dice Proverbios 3. Que también les recomiendo que lo lean y lo relean y lo lean y lo relean. Porque tienes que aprender muchísimo de Salomón. Hijo de un papá que le dio educación espiritual. Que le enseñó desde niño. Se ocupó, el rey David se ocupó de ese niño. Porque precisamente para enseñarle tantas cosas que muy joven entendió. Que solo, solo con la sabiduría de Dios. ¿Qué le pidió a Dios? Sabiduría. No le pidió que le quite los enemigos de mi papá, del reino. Que me traiga bastante oro y no sé qué. No, no, no. Sabiduría para conducir ese pueblo. Eso es lo que necesitamos. La sabiduría que viene de Dios. Por eso el Señor nos invita justamente. Y este Salomón nos ayuda mucho eso. Cuando el Señor dice, confía en el Señor y Él hará. O sea, confiar. Por eso la oración, a través de la palabra, porque muchas veces nosotros queremos orar con nuestras propias palabras. Pero cuando oramos con la palabra de Dios va a ser con muchísima mayor riqueza. Porque justamente es con esa sabiduría de Dios mismo nosotros orando. Por eso los Salmos son instrumentos del Señor que nosotros podemos utilizar en nuestra oración. Enseñame a tener buen juicio y conocimiento. Enseñame a tener buen juicio y conocimiento. Enseñame a tener buen juicio y conocimiento. Pues confío en tus mandamientos. Entonces, antes de ser humillado cometí muchos errores. Pero ahora, pero ahora, ahora es precisamente. Ese es el hombre nuevo que quiere Dios. Ese hombre nuevo que se parezca a Jesucristo. Y Jesucristo, ese es el hombre que ha venido, que se hizo hombre, que tomó la limitación del tiempo y del espacio. Se hizo uno como nosotros para vivir en esta experiencia que el Señor nos permite. Vencer la soberbia. Vencer la soberbia que bastante soberbia tenemos. Dios mío, Señor. ¿Cómo hacer para que le seamos dócil al Espíritu? Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Se enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Había algún saludo? No, no traigo. Bueno, bendito sea Dios. ¿Nos vamos entonces? Sí, Señor. Despedirme. No quisiera, pero no encuentro manera. Será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Despedamos al Señor que nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Gracias. 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 Gracias.